A través de un comunicado, la Gerencia de Aguas de Saltillo da a conocer que este jueves 22 de diciembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la red de agua potable de la colonia Chapultepec, por lo que el servicio de abastecimiento en algunos sectores del mencionado sector se verá afectado. Los trabajos se iniciarán a las 6 de la mañana del día 22 y concluirán a las 17 horas del día ya mencionado. Las calles por las que se interrumpirá el servicio son Calle Sor Juana Inés entre Francisco de Quevedo y Manuel Otón, Calle 12 de Octubre entre Francisco de Quevedo y Manuel Otón, Altamirano esquina con Juan Ramón y Altamirano esquina con Federico García. Para cualquier duda o aclaración, se pueden comunicar al Centro de Atención Telefónica 073 o al número 438-0101. Con imágenes de Carlos Sinojosa para RCG informó Carlos Hernández.